Ay, los tanques no andan con tarecos, por eso no ando liao' Y tú no tienes cara, siempre has sido un descarao' Y vamos a abrirle fotos hasta pila descarao' No es tanque del cerro, es tanque despejado' Y a todos estos trastes los tengo calculao' Hey, todos ustedes están chivado' Ustedes siempre han inflado' Hey, ustedes están embarcados Y a todos estos trastes los tengo calculao' Hey, todos ustedes están chivado' Eh, eh El botón de agua y lo tienen desactivao' Salí con la banda, los míos están fresh Este flow está muy fácil que se distingan Ellos están vivos, pero si quieras o que se extingan Come pan y no coman más Salí con la banda, los míos están fresh Este flow está muy fácil que se distingan Ellos están vivos, pero si quieras o que se extingan Come pan y no coman más Vivo en esas veces cuando escucho un tema mío Las mujeres no le tiro Ya me tiran ya pa'l trigo Tú me dices que estás pegado' Yo solo me río Dijo, tú eres despejado' Suena más me suena lío' Tú nos ves, tú ya es spicy en todas mis canciones Si tú miras el office, cero repeticiones Como el iPhone y el Lighty Tenemos solo errores Ya me monté en el audio y cuido con tus emociones Yeah, yeah, yeah Oye que ustedes están chivado' El dios tú eres despejado' Yeah, el botón de agua y lo tenen desactivado' Salí con la ganga, los míos están fresh Este flow está muy fácil que se distingan Ellos están vivos, pero sin carajo que se extingan Come pan y no coman más Andi-ja-shin-men Yeah, yeah Allí me can ... El di-si Oh, 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 oh Y me lo brin